Que hoy, Buenos Días América, está cerrando este ciclo. Hablemos de este ciclo 2024, de lo que ha sido, con un Fabián Dómar a la cabeza, con Mumi también, a la que saludamos a la distancia, que siempre han sido muy generosos con nosotros, que somos el equipo. Nosotros somos el equipo de Buenos Días América y hemos estado junto a Fabián, junto a Mumi, durante todos estos meses. Y hemos conocido, Seba, nosotros no nos conocíamos. No. Y la verdad que, y con Carmen, yo cariño sí lo conozco hace bastante. Pero y con Juan y todo, y hemos generado, y con Lu también, cuando ha venido, que ha venido mucho y es parte del equipo, y hemos generado una buena onda acá entre nosotros, que la verdad... Desde hoy no me llamen más, ¿eh? No, bueno, borro el contacto, ¿no? Sí, 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 borro mi contacto todo, por favor. No, mentira. No, la verdad, es que está súper linda. Sí. Yo nunca había hecho noticias. Claro. Nunca había estado en un área de noticias y estuvo buena la experiencia. Dejame, chiquitito, agradecer a la gente de noticias del canal por haber confiado en mí, por haber pensado en mí para hacer este proyecto. La pasé espectacular. Como dijo Fabián, seis meses intensos. Sí. De mucha madrugada. Pero nada, espectacular, re lindo. Todo aprendizaje. Y después, y aprendizaje y también de poder... Uno va a lo largo de su camino juntando afectos, ¿no? Claro. Yo por lo menos voy en cada... Y bueno, voy juntando afectos, gente. Que a pesar de compartir el mismo espacio, porque es el mismo canal, tal vez no nos conocíamos tanto. Sí, hemos pasado muchas cosas con Mimi. Muchos años, Mimi. Muchos años aquí en el canal. Y bueno, de todos modos, ha sido un placer también transitar este hermoso BDA durante todos estos meses, informándolos aquí con Carlos desde muy, muy tempranito que encendían el televisor a las seis de la mañana. Toda esa previa que... Bueno, Juan, vos de los últimos en Incorporate, pero has visto la buena onda que hay acá. Nunca trajiste nada para comer, pero bien. Sí, el día de mi cumpleaños. Me promete. Mucha promesa. Y a tu cumpleaños te lo regalará. Yo lo pagué, pero yo lo pagué. Yo lo pagué. No, pero viste esa onda que había. Sí, total. Yo lo seguía desde mi casa. Cuando peleaban por el aire y se estaba muy frío, se ponía... Perdimos esa batalla. La perdimos. A veces el carrito lo ponía, pero sí, un placer enorme. Bien, y con Luque también estuvimos durante estos últimos días, también cuando no estaba yo, cuando no estaba Mumi, has estado, has sido parte del equipo. Y vas a estar a partir del lunes también. Sí, yo aterricé en BDA hace dos minutos, así que le agradezco mucho la oportunidad. Le quiero mandar un beso enorme a Mumi, que para mí es una gran periodista, la admiro muchísimo. Así que ocupar este espacio. Súper compañera. Es un lujo, es un privilegio, aprendo mucho, me hicieron sentir muy cómoda, eso también se los agradezco, porque empecé hace muy poco en la tele, así que para mí de verdad es un honor estar con ustedes. Bueno, me van a caricar el lunes, ustedes siguen en el lunes. Empezamos a madrugar de verdad. Ahora vamos a contar a partir del lunes, América Noticias de mañana, el equipo encabezado por Rolando Graña, y con un gran equipo que van a ir conociendo, de hecho en las promos pueden ver, con un gran equipo en los diferentes días y en diferentes temáticas. Dentro del equipo, uno de los más viejitos es el señor Carlos Salerno. Y el más viejito sos vos, yo te sigo atrás. Bueno, sí. Muchos años. No, yo 2017, vos de mucho antes. Yo 2014. Recién estábamos tratando de ver con el resto del equipo, por supuesto, todo este equipo técnico que nos acompañó siempre, desde... Un equipazo. Para mí es desde el ciclo BDA, este BDA con, a pesar de que he tenido cambiados la gráfica, pero con esta gráfica, con esa música de Chano que era, ¿cómo vos decís? 4 de noviembre, que era la apertura, y después cambió a la música que ahora es de BDA, que ahora la vamos a escuchar. No sabemos si arrancó 18 o 19 de febrero de 2014. Y desde ese día, más o menos, estamos ahí, 18 o 19 de febrero, después lo definimos, pasaron 10 años y medio. Y Carlos, fuiste parte de esa historia, ¿cuánto? Muchos años. Y 2018, 17 para acá. Diciembre, 2017 hasta ahora. Así que ha sido un placer. Y aprender, uno aprende siempre acá. Yo estoy en la casa de 2008, estudié hace mucho tiempo. He pasado, creo que por todos los horarios y por todos los programas y por todos los conductores y siempre ha sido un placer. Yo también, yo también. Y hemos aprendido de cada uno de los escenarios. Y así que, realmente, nos hemos encontrado con muchísimos compañeros de los cuales hemos aprendido de todo. Muchos y muy buenos conductores a lo largo de todo. No solamente de programación, sino que uno acá comparte en la 24 de América. Sí. Así que es un placer. Y seguir trabajando, por supuesto. Un montón de nombres. Un montón de nombres durante estos 10 años y medio que no podemos repasar de uno a uno. Pero sí recordar, dentro de lo que fue este BDA 2024, como cabezas de equipo a Jimena Santópulos, a Vanina Pechersky y a Elías también, que ha sido parte, nos están saludando de afuera, que han sido parte y cabezas de un grupo. Un equipo de Anina y a Elías solamente. Sí, obvio. Un equipo de producción que estaba en todos los detalles, que nos arreglaba, que nos conseguía el graf, el video, la imagen. Todo lo que ven al aire es producto de la producción, que lo prepara. A vestuario, a maquillaje, a maquillaje. Y a todos los que están detrás de cámara todos los días. Claro que sí, claro que sí. Así que, como dice... Hoy viene Graña a intrusos, así que va a contar todo. Va a contar detalles de cómo va a ser América Noticias de mañana a partir del próximo lunes. Está bueno lo de Hasta Pronto BDA. Buenos Días América es una marca de este canal que ha estado durante años en diferentes ciclos y con diferentes momentos. Lo que se corta ahora es ese BDA que nació en 2014 y que para muchos de nosotros ha sido muy importante, particularmente para mí fue el programa más importante en el que estuve y que a mí me generó un quiebre en mi carrera muy importante por eso estos últimos días que jodíamos, qué sé yo, pero de verdad que fueron importantes para mí y es raro estar justamente en el último día acá en este lugar que se dio de manera casual porque este es el programa de Fabián Doman y que estuvo con Mumy hasta el final. Bueno, gracias a todos, gracias equipo técnico, equipo de producción, vestuario, maquillaje que están cada mañana acompañándonos, a todos los cronistas que fuimos parte de este BDA, a todos los que fueron parte hasta determinado momento que fueron sumándose y que fueron también después yendo hacia un lugar u otro, pero siendo parte de lo que fue Buenos Días América. Hasta acá llegamos, hasta pronto BDA, el lunes, Rolando Graña en Cabeza América, Noticias de Mañana, nos reencontramos el lunes.